Too Strong Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas, pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca, mi amor, lo hayas notado Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Royce Duramos una noche amando y la otra peleando Y aunque todo seguía igual, pasaban los años A pesar de tus engaños, tú me diste un milagro Ese fruto de tu vientre que yo más amo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Yo te amé, yo te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, yo te adoré, no te quiero ver Yo te adoré, yo te adoré, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver